qué tal en este vídeo voy a mostrar el proceso para hacer el amarre de una estación total en el marca Trimble usando el software Trimble Access para esto utilizaremos el software de Trimble Access el cual viene para usarlo en estaciones entre S, la N3 y la C5 bien como primer paso creamos un trabajo eso no lo voy a detallar en este vídeo vamos directamente a la parte de medir porque yo ya tengo un trabajo previamente creado vamos a medir aquí buscamos el nombre ya sea M3 o C5 o en mi caso serie S que es la que voy a utilizar de aquí es igual en ambas estaciones, en todas las estaciones vamos a seleccionar configuración de estación que sería cuando yo conozco los puntos donde está para la estación y el punto que tengo adelante de la referencia y nos muestra la información de corrección de instrumentos lo que yo tengo que introducir manualmente ya sea la serie mecánica que son S5 y M3 es la presión del instrumento en la estación total, la experiencia la calculo automáticamente la temperatura obviamente es manual y las partes bien calculadas de estos dos valores locales la constante de refracción se mantiene igual a la que sale por el punto le damos a hacer claro luego colocamos el nombre del punto, en este caso el nombre del punto sería 0 en mi punto de origen donde está puesto el instrumento si yo lo tengo en una lista lo puedo buscar en la lista, si no lo tengo en lista lo puedo teclear y si aún así no quiero ni buscar la lista ni teclear y el nombre del punto no existe al yo colocarle la altura del instrumento que en este caso la voy a subir en un metro cincuenta él le va a preguntar la coordenada de este punto porque no sé cuáles son en este caso le va a apuntar 10, 20 y una elevación que va a ser 5 al darle aquí la connotación de punto de control él le va a crear un triángulo en el mapa para diferenciar el resto de los puntos o sea como el punto de amarro o el punto base esta es la coordenada de los puntos del instrumento que es puesto o barato entonces vamos a aceptar luego podemos buscar el punto de referencia que se le va a anotar el punto del prisma podemos buscar en la lista si existe, en este caso no existe así que simplemente le voy a pedir el punto que es lo que es lo que es el instrumento que se llama 1, la altura de referencia va a ser 2 metros y el asimut va a ser 0 si yo tuviera la coordenada del punto que se buscara en la lista que se me calcula el aspecto de la lista se recomienda el instrumento del aspecto de la distancia para la medición luego de esto aquí yo tengo que hacer un cambio porque ya estoy viendo el control objetivo contra DR o sea la medición sin prisma y ya prácticamente le damos enter y le damos mover aquí el instrumento mide me muestra los resultados del dicho amarre con respecto al punto 1 de la segunda 0 y le digo almacenar y la estación ya queda configurada